... Si a alguien le preguntáramos... ...si cree que un grupo de jóvenes con sordoceguera... ...puede hacer una actividad de barranquismo... ...probablemente nos responda que no, que ni locos... ...que si cualquier otra persona no puede... ...porque le de miedo, por desconocimiento, por lo que sea... ...¿cómo van a poder una persona que es sordocía?... ...pues hoy estamos demostrando que no... ...que las personas sordocías... ...a pesar de nuestra discapacidad podemos... ...que lo importante son muchas ganas de querer hacer las cosas... ...y ganas también de adaptar la actividad... ...para que sea adecuada a nuestras características. Con este encuentro lo que perseguimos... ...es crear un espacio totalmente inclusivo... ...para el colectivo de jóvenes con sordoceguera... ...un espacio en el que podamos disfrutar... ...de todo tipo de actividades... ...actividades deportivas, culturales... ...de ocio y tiempo libre, formativas... ...y todo esto lo hacemos posible... ...gracias al apoyo de las KIA Interpretes. Por desgracia, hoy en día la oferta que hay... ...para el colectivo de personas jóvenes sordociegas... ...es escasa... ...lo ideal sería... ...que todas estas actividades que hacemos aquí... ...se pudieran hacer en el día a día... ...que todos los jóvenes con sordoceguera... ...pudiéramos hacer barranquismo cuando nos apetezca... ...participar en un taller que queramos... ...hacer lo que queramos... ...ese es el objetivo final... ...demostrar con el encuentro... ...que si se ponen los medios y los recursos necesarios... ...se puede conseguir. Vengo de Alicante... ...vivo allí... ...y he aprovechado... ...que se ha... ...convocado el encuentro de jóvenes con sordoceguera... ...hemos llegado a Cáceres... ...estamos haciéndolo aquí... ...y aquí en el Jerte... ...en el Valle del Jerte... ...pues estamos... ...vamos a hacer... ...una actividad en la que nos tenemos que poner el neopreno... ...vamos en grupo... ...hasta una parte superior... ...en la que... ...vamos a empezar... ...la actividad del barranquismo... ...ahí nos han dado explicaciones... ...los monitores... ...del taller de barranquismo... ...y gracias a nuestros guías intérpretes... ...nos han explicado... ...que tenemos que ir de rodillas... ...que tenemos que ir sentados... ...y ir tocando las piedras... ...porque estamos rodeados de piedras... ...los guías intérpretes... ...nos ayudan muchísimo... ...nos han hecho las explicaciones previas... ...accesibles para nosotros... ...y eso nos aclara muchísimo... ...a la hora de lanzarnos... ...a ponernos el arnés... ...y sujetarnos... ...nunca lo había hecho en mi vida... ...y es súper emocionante para mí... ...ha sido una actividad maravillosa. Para que la actividad de barranquismo... ...sea inclusiva... ...hay que tener en cuenta... ...sobre todo... ...dos factores... ...uno... ...lo que es la actividad en sí... ...primero hay que estudiarla... ...hay que ver... ...que sea apropiada para el colectivo... ...y para eso hace falta conocerla... ...por eso... ...decidimos dividir la actividad... ...en dos grupos... ...un grupo... ...que hace todo el barranco completo... ...y otro grupo... ...que hace una experiencia... ...un rápida al final del barranco... ...de este modo nos estamos adaptando... ...a las necesidades de cada cual... ...el otro factor importante... ...es el personal... ...hacen falta profesionales... ...quí e intérpretes... ...que hagan de nuestros ojos... ...y de nuestros oídos... ...mientras hacemos esta actividad de barranquismo... ...y también... ...hacen falta... ...muchos guías de barranco... ...necesitamos más personas de lo habitual... ...porque la seguridad es súper importante... ...pero nada más... ...simplemente... ...es adaptarnos a las necesidades... ...poner el personal necesario... ...y poner también el material... ...y listo... ...la sordoseguera es una discapacidad única... ...porque muchas personas piensan... ...que es simplemente no oír y no ver... ...pero es mucho más que eso... ...es la suma de eso y mucho más... ...tienes que adaptarte... ...y hacer frente a muchas más barreras... ...que pueden ser comunicativas... ...de acceso a la información... ...o lo que sea... ...y todo eso te viene por la condición... ...de ser una persona sordocida... ...pero sobre todo... ...porque el entorno no está adaptado... ...porque no es inclusivo... ...y eso es lo que hay que cambiar... ...y eso es lo que vamos a llamar... ...y eso es lo que vamos a llamar... ...no está en esta Vegas... Gracias.